El abuso sexual en niños representa gran porcentaje en las atenciones en la parte clínica de cinco casos de abuso infantil, tres están relacionadas con niñas, afirma psicólogo. En este caso el abuso sexual infantil, Darlene, representa gran porcentaje de las atenciones que hay en la parte clínica en la mayoría de los lugares que atienden psicológicamente. Entonces desde ahí sabemos que el alto porcentaje de estos casos involucra gran vulnerabilidad para la mayoría de las personas y en sí afecta a la mayoría de la población, la mayor parte niñas, más que niños, pero igual hay cierta cantidad de cinco casos de abuso sexual infantil, digamos que tres casos están relacionados con niñas. Pérez remarcó que es importante la atención temprana para los niños que han sido abusados durante cierto tiempo. Vamos a ver conductas diferenciadas en los niños, en este sentido vamos a ver que van a haber conductas de agresión, de tristeza, que no necesariamente los niños nos van a expresar que algo sucede, pero nosotros como padres de familia, como personas familiares cercanas a este niño o niña, sabemos que no son normales. Desde ahí ya es un signo de alarma. Cuando el niño o niña también nos habla acerca de diferentes conductas que diferentes personas en su familia han venido diciéndoles, como por ejemplo hablar de ciertas partes de su cuerpo o insinuar el tocar ciertas partes de su cuerpo, son signos de alarma que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, lo importante es actuar inmediatamente y saber que ese niño o niña necesita el respaldo, siempre creerle a lo que están diciendo nuestros niños y niñas hasta que no se demuestre lo contrario. Sí es importante la atención temprana porque va a ayudar mucho a poder establecer parámetros de salud mental para los niños y niñas, pero sobre todo para mantener las adecuadas medidas legales que deben de ser cumplidas en los niños y niñas que han sido abusados durante cierto tiempo.